Hola que tal mis amigas, bienvenidas a un mundo maravilliza, seguimos con la canasta de donitas Donitas crispy no se que, ya bajale, ya bajale, silencio, bueno, bueno entonces como les decía seguimos con las donitas, digo la canasta de donitas Y ahora voy a bordar o voy a compartir una puntada para esta galletita y vamos a comenzar trabajando o haciendo lineas en vertical Vean como tomé la galleta, así, y voy a hacer lineas en vertical Así Voy a entrar a un ladito, vamos a dejar más o menos unos 4 milímetros de separación entre linea y linea Entro Me voy a la parte de abajo Paso la parte de arriba Voy a andar muy contento ese Y así vamos a trabajar los dos lados Con estas lineas verticales, tanto este como este También en esta parte, esta parte también es la galletita Hasta ahí vamos a poner lineas verticales Entonces también lo hago De este lado con este mismo color que no les dije Es este como color cremita Así Y vamos a seguir entonces Tengo listas mis lineas verticales Así quedaron Ahora con el mismo color Les iba a decir que conseguí otro color pero no es cierto Voy a entrar también, voy a hacerlo con hebra sencilla Vamos a hacer lineas verticales Vamos a hacer lineas verticales, perdón, horizontales Así Fijo Entro a un lado, o arriba Porque acá no tengo espacio Voy a procurar dejar los 4 milímetros de separación Que deje en las verticales Que deje en las verticales Así Creo que le voy a dar vuelta No me acomodo así A ver si así Entonces entro Me paso al otro lado Y ya está Entro de este Me paso al otro lado Y así voy a trabajar también Este lado Y este con las líneas En horizontal Terminé ya mis líneas en horizontal Así quedó Ahora con el mismo color Y también en hebra sencilla Vamos a entrar aquí Y ya saben Que vamos a hacer La puntada de red Es pisar Es pisar una O más bien pisar la horizontal Y sacar la vertical Piso horizontal Saco vertical Piso horizontal Saco vertical Piso horizontal Saco vertical Hasta llegar aquí al contorno Así Y aquí fijo Así Le doy vuelta Y ahora voy a entrar Al lado que gusten entrar Se va a hacer lo mismo Lo voy a hacer aquí Y voy a seguir Sacando verticales Vean aquí está Saco vertical Piso horizontal Saco vertical Piso horizontal Ven que es lo mismo Que hice en la primer línea Ahí está Aquí fijo Y lo voy a dar vuelta Ya le di vuelta Y seguimos trabajando lo mismo Pisar horizontales Sacar verticales Pisar horizontales Sacar verticales Y aquí fijo Entro de este lado Voy a ir vuelta Las voy a marear un rato Ya está Y sigo Saco vertical Saco vertical Piso horizontal Saco vertical Piso horizontal Hasta llegar al siguiente contorno Y es todo lo que vamos a realizar En esta puntada Fijo Y como les digo Lo vamos a hacer De los dos lados De este Y de este Bien terminé Ya mi base de red Aquí la tengo Así quedó Entonces ahora Con otro color Otro tono Estoy utilizando Un amarillo Mantequilla Es este tono Vamos a trabajar Nuestra puntada Y voy a entrar Con hebra sencilla Aquí Y voy a contar así Cuento Un cuadro Uno Dos Tres Entro O me paso A la parte de arriba Donde está este tachecito Y Lo levanto Tengo esta pequeña línea En diagonal Así Una vez más Cuento aquí Aquí está mi hilo Uno Dos Tres Me paso a la hilera de arriba Y levanto el tache Uno Dos Tres Me paso a la hilera de arriba Y levanto el tache Uno Dos Tres Paso a la hilera de arriba Levanto el tache Y otra vez cuento Uno Dos Tres Me paso a la hilera de arriba O al cuadro de arriba Y levanto mi tache Así Como ven está muy fácil Uno Dos Tres Me paso a la de arriba Y levanto el tache Uno Dos Tres Levanto el tache Uno Dos Tres Levanto el tache Uno Dos Está incompleto Pues solamente Vamos a fijar Así Y aquí Yo creo que vamos a rellenar Ya no tengo No quiero que quede así Solamente Hay que rellenar Este espacio Por ahí así Así Déjenme darle vuelta Ya le di vuelta Ahora voy a entrar en la siguiente hilera Que es esta Entro más o menos aquí Conforme vaya avanzando Se va a notar mejor la puntada Porque así ahorita Está incompleto Aquí por ejemplo Solamente necesito rellenar Bien Y voy a entrar aquí A ver si alcanzan a apreciar Este tachecito Aquí lo amarré Entro aquí Y levanto el tache Así Y aquí nos podemos guiar así Aquí es donde entro mi línea anterior Entro este tache Y levanto Así Que es lo mismo Uno Dos Tres Entro Y levanto el tache Vean Uno Dos Tres Entro Y levanto el tache Uno Dos Tres Levanto el tache O guiándonos Como les digo Aquí es donde entro O de andamarre el tache De la pasada anterior Este tachecito Lo levanto Ya si no quieren ir contando Así lo pueden Ustedes ubicar Uno Dos Bueno Aquí Ya no me va a alcanzar Solamente voy a fijar Así está La segunda pasada Y déjenme darle vuelta Ya está Le di vuelta Entro en la siguiente hilera de cuadros Aquí Y voy a hacer lo mismo Uno Dos Tres Me paso Al cuadro de arriba Y levanto el tache Uno Dos Tres Levanto el tache Uno Dos Tres Levanto el tache Uno Dos Tres Uno Dos Tres Creo que está quedando Un poco Pálido Pero es que lo que quiero hacer Con esto es una Galletita de vainilla Para que no vaya tan Los tonos tan parecidos A los que ya tengo Por eso la quiero hacer así Uno Dos Tres Entro y levanto el tache Y aquí solamente fijo Porque los tengo incompletos Así Ya le di vuelta Y otra vez Me paso la siguiente hilera Vean como no estoy dejando Ninguna solita Todas las estoy trabajando Aquí está incompleto Solamente voy a levantar Este tache Que es el que corresponde Así Y aquí Uno Uno Dos Tres Entro y levanto el tache Aquí está Levanto este tache Este Este Uno Dos Tres Aquí miren Si alcanza Ahí está Entonces Mis amigas Así vamos a trabajar Esta puntada En todo En toda la galleta Yo la termino Y regreso Termine ya esta parte De la galleta Ahora vamos con esta Por si no supieran Cómo Seguirle Pero no está complicado Vean Aquí es donde empecé Esta es la primera hilera Donde empecé Entro en la siguiente Recuerden que no nos vamos a brincar ninguna Todas las vamos a ocupar Y volvemos a contar Uno Dos Y tres Levanto Ya no se ve bien Aquí vamos a fijar Y le voy a dar vuelta Ya di vuelta Y seguimos trabajando exactamente igual Aquí voy a ubicar Donde Mi línea anterior entró Ahí está Vean Aquí entró mi hebra Me voy a pasar el tache de arriba Y lo levanto Y vuelvo a contar Uno Dos Tres Me paso el tache de arriba Y lo levanto Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y así Mis amigas Terminamos De hacer nuestra puntada En esta parte Bueno pues ya terminé Y si quedó pálida Mi galletita Pero es que ya no quería ponerle Rosa Porque ya la tenía aquí Ya no quería ponerle Estos tonos Están muy repetidos Entonces Quise dejarla de esta forma Pero si Creo que si se ve pálida Ya ustedes eligen Sus colores Que se vean mejor que esta Aquí lo importante Es que quería compartirles Esta puntada Bueno pues espero Les agradezco Y ven a bordar Y si es así Regalenme un like Por favor Suscríbanse al canal Comenten y compartan Nos vemos En el siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video.